¿Sabías que Jalen Brown es un gran defensor del estudio y la educación? Porque jamás ha dejado que el baloncesto y la fama le privasen de seguir formándose, su continuo estudio de la lengua española, historia, filosofía, dando intensas charlas en Harvard, un gran jugador de ajedrez de niño, llegando a escribir un ensayo de 20 páginas, hablando sobre una sociedad que impulsa a los niños más a explotar sus cualidades deportivas que su desarrollo intelectual. Educación y formación primordial en esta vida.